Bien de la mañana con 27 minutos, regresamos a la mañana informativa. Aquí eran menos de dos semanas para el retorno a clases presenciales. Ya lo veíamos algunos colegios que ya han comenzado con el año escolar. Y la atención está puesta en los niños y niñas quienes regresan a las aulas en medio de las altas cifras de COVID-19 en Chile. ¿Qué cuidado debemos tomar con los más pequeños en el retorno a clases presenciales? ¿Cómo diagnosticar los síntomas que van mostrando? Esto y más lo analizamos junto a la doctora Bárbara Walker, broncopulmonar infantil de la clínica alemana. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un tema que para muchos padres también cuidadores está muy presente con este regreso a clases presenciales. Ya hay una experiencia del semestre pasado, pero por supuesto el contexto de altos casos que puede haber en una curva descendente, pero bien leve, preocupa. Antes de ir a los síntomas y lo que pueden ser las primeras señales de alerta, ¿cuáles son las recomendaciones a su juicio que tienen que tener para este regreso? Mira, las recomendaciones son las mismas que hemos tomado desde el inicio de la pandemia. Obviamente ahora que hay un aumento de casos con la variante Omicron, las precauciones deben seguir siendo muy estrictas. El correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, el usar alcohol gel, evitar contactos sin mascarilla durante las clases. Ahora, el Ministerio de Salud tiene algunos reglamentos actualmente que son la mascarilla obligatoria sobre los seis años, el lavado de manos, la ventilación de las salas. Ahora, si bien no vamos a tener el aislamiento o la distancia que había antes, porque ahora la normativa dice que todos los niños deben asistir a clases presenciales, incluso con mayor número, no va a haber aforos ahora. Entonces, con mayor razón los papás tienen que poner mucho hincapié con sus hijos en casa en revisar que esas medidas las cumplan de forma correcta. constantemente reforzarles todos los días, que no se toquen la mascarilla. Tú ves ahí la foto que estás mostrando de los niños, se toca la mascarilla, les pica la nariz. Entonces, la contaminan fácilmente. Entonces, tener mascarillas de repuesto, que les dé las facilidades probablemente en el colegio de poder cambiarse la mascarilla, de salir a lavarse las manos, usar alcohol gel si se la han tocado durante las clases. Y lo más importante es la vacunación. Ah, no, por supuesto, estamos partiendo de la base que hay buenos niveles de vacunación y por eso se dice que la presencialidad es hoy día posible. Ahora, antes de ir a la vacunación, uno de los aspectos que más le ha generado dudas a los papás es el tema de los aforos, que esta vez no haya aforos como sí pasaba durante los años anteriores de pandemia. 40 niños, o si quiere ya, 35, 30 niños dentro de una sala de clases, en las condiciones actuales, ¿tienen mucho riesgo de poder contagiarse con Omicron, que sabemos es una variante bien contagiosa y que avanza a una velocidad mayor que las variantes anteriores o originales? O sea, de todas maneras, el riesgo va a estar aumentado, porque de otros virus y de este mismo virus se sabe que la distancia social es un factor que evita el contagio. Yo creo que en estos dos años que llevamos sin clases el deterioro en la salud mental y en la salud cognitiva de los niños ha sido tan grande que pensando en que este aumento de Omicron va a ser a nivel mundial y exponencial y que en algún momento todos vamos a estar vacunados y al ver que los contagios producen enfermedad no tan grave como lo producían las primeras cepas de SARS-CoV-2 y considerando que más del 80% de los niños en edad escolar está vacunado, es una apuesta. Es una apuesta porque además el metro también se usa para otros virus respiratorios. La separación de un metro para el sincicial, para la influenza o el virus, otros virus que se contagian por vía aérea, si bien la mascarilla los va a proteger, probablemente el uso no sea correcto, pero yo creo que es una apuesta y que se está dando en todo el mundo, que se eliminen las medidas de seguridad. Ahora, Inglaterra eliminó la mascarilla, acá yo creo que la mascarilla va a quedar con nosotros por mucho tiempo y este virus se va a transformar en un virus que viva en la comunidad como lo es influenza ahora. Entonces con algunos brotes estacionales, pero vamos a tener que aprender a convivir con esta realidad y yo creo que esto va a ser una fase de prueba el primer mes de asistencia a clases. Entonces yo creo que, sopesar las ventajas versus las complicaciones que podría tener, como se ha visto, que esta cepa no ha producido casos tan graves, yo creo que es una apuesta a la partida del reinicio de las actividades escolares que han estado absolutamente alteradas por el COVID. Doctora, quiero ir a un punto súper práctico, usted lo decía, el uso de mascarillas, lavado de manos. Me voy a quedar con el primero. ¿Cuál es la importancia de que los niños y niñas lleven mascarillas de reemplazo o se cambien la mascarilla cada cierto tiempo? Muchas veces se nos olvida también que no es estar todo el día con la misma mascarilla, va perdiendo la seguridad finalmente, que es el gran trabajo que tiene. Pucha, es súper importante que los papás refuercen en la casa y practiquen con los niños, probablemente tenerlos un tiempo antes de mandar a los colegios que no se toquen las manos, que no se toquen la mascarilla con las manos. Uno lo hace, uno como adulto se la acomoda, se la sube, se la baja para hablar. Muchas veces los niños tienen más secreciones nasales, se les moja la mascarilla con los moquitos, sobre todo si están un poco resfriados y pudiera ser un resfriado común, pero también podría ser ahora un síntoma de ómicron, que es muy similar a los síntomas que tienen los virus tradicionales. Entonces, el correcto uso de la mascarilla de verdad que tiene importancia, porque si la mascarilla se moja, si es de tela, va a perder la eficiencia como filtro y la mascarilla quirúrgica, la que es ampliamente usada, que tiene tres capas, igual al mojar se pierde la eficiencia. Entonces, es importante reforzar constantemente en casa y los profesores en el colegio a los niños. Ahora, es súper difícil porque los niños chicos, es un reflejo para ellos tocarse la cara o rascarse la nariz. Hay muchos niños que tienen alergias estacionales y que el síntoma es el prurito nasal. Entonces, van a estar probablemente rascándose la cara toda la clase. Entonces, esto es una cosa adquirida. Hay que aprender a vivir con la mascarilla. Y fíjate que yo me he dado cuenta que los niños son bastante más conscientes que los adultos en el uso de mascarilla. Es por lo menos la experiencia que yo he tenido con los pacientes que llegan a la consulta, con los niños de la familia cercana que tengo. Los niños son mucho más preocupados de no sacarse la mascarilla. Sí, eso es verdad. Ahora, yo creo que todos estamos preocupados de que nuestros niños se puedan enfermar. También estamos conscientes, si es que los hemos vacunado, que hoy día tienen una protección que debería, no sé, hacer por lo menos que no agraven o que no sea un cuadro tan complejo, porque tenemos buenos índices de vacunación. Usted ya lo decía. El tema también es preguntarse qué tan transmisores son los niños de este virus y de todos los virus en realidad. Porque esto nos pasa con la influenza, con el cincicial. Uno ve que un gran foco de contagio es el jardín infantil, el colegio, donde los niños comparten con otros niños. ¿Cómo ve usted el riesgo de que los niños se puedan contagiar, a lo mejor, de manera más leve, pero que sí contagian a sus grupos familiares, a los adultos mayores, que siguen siendo el grupo más complicado frente a Omicron, en este caso, frente a la pandemia en general? Sí, mira, en ese caso, los niños menores de 5 años son los que se está viendo un aumento más grande de casos porque son los niños que no tienen esquema completo de vacunación. La vacunación partió en diciembre, bajo los 5 años, entre 3 y 5 años. Entonces, menos del 40% de los niños de ese rango etario tiene vacuna completa. Entonces, esos son los niños que asisten a salas cunas o jardines infantiles donde no usan mascarilla. Porque la mascarilla, en realidad, no está recomendada bajo ese grupo etario. Entonces, estos niños se contagian en el jardín y, por supuesto, van a contagiar a sus grupos familiares, a los adultos. O sea, los niños son contagiosos igual que los adultos. En un comienzo de la pandemia se pensó que los niños no contagiaban. Lo que se vio era que los niños sí se contagiaban y contagiaban, pero tenían enfermedad más leve que los adultos. Y ahora se ha visto estos últimos meses, enero y febrero, un porcentaje más alto de hospitalizaciones de niños, incluso en unidades de cuidado intensivo, a pesar de que no siempre es más grave. Muchas veces por observación, no sé, requerimiento de oxígeno van a UCI, pero el grupo que ha aumentado la hospitalización es este grupo que no tiene vacuna completa, que son los de entre 3 y 5 años. Y menores de 3 años, sobre todo. Pero estos niños igual contagian a los papás y a los adultos mayores, que era el grupo vulnerable a la que tú te refieres. Claro, y usted me habla particularmente del grupo que no tiene su dosis o su esquema completo de 3 a 5 años, pero sobre los 5 años, claro, están vacunados, pero yo entiendo que igual estando vacunados pueden transmitir el virus. No sé si lo hacen con menor intensidad y por lo tanto hay un riesgo menor para, no sé, el adulto mayor que está en la casa, muchos niños que viven con sus abuelitos o para los papás. O es el mismo riesgo, digamos, y también podrían contagiar, aunque ellos no se enfermen graves, un cuadro que se le complique a ese adulto mayor, por ejemplo. Sí, por supuesto, los niños pueden contagiar igual que otra persona, que un adulto. Para el niño probablemente la enfermedad sea más leve, pero sí, considerando que el grupo etario que mayor mortalidad o complicaciones tiene son los mayores de 70 años y el grupo que tiene más hospitalizaciones y mayor mortalidad. O sea, es un riesgo que va a estar presente, yo creo, siempre mientras tengamos esta variante y quizá otras nuevamente, porque podemos estar con esta hora y en dos veces más tener otra variante que sea más agresiva. No lo sabemos todavía. Doctora, usted durante esta conversación y a un punto que creo que es bien relevante para quienes nos ven a esta hora, los síntomas COVID-19 en los niños también se pueden presentar como síntomas de un resfrío habitual, digamos. Y aquí la pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi hijo, mi hija, yo veo que está con, voy a ponerme en este caso, un leve resfrío, un poquito de mucosidad, contipado, pero que en situaciones normales no había ningún problema en enviarlo al colegio? ¿Qué es preferible ahí? Dejarlo en observación en la casa, un par de días. Insisto, con síntomas bien leves de lo que puede ser un resfrío común, digamos. O sea, es que esa pregunta es muy difícil, porque hemos visto que Omicron da síntomas muy similares a cualquier otro cuadro respiratorio. O sea, siempre el síntoma cardinal es la fiebre, pero fiebre puede dar en los niños por cualquier otro cuadro. O sea, una migdaritis, una gastroenteritis viral, una neumonia, no sé, muchas cuadras en los niños dan fiebre. Y los síntomas a los que tú te referías, claro, como un resfrío. Se ha visto que esta variante Omicron da harto componente laringeo, la laringite, en que se pone la voz más ronca, más tifónico, como todos de perrito. Pero va a ser muy difícil, porque, primero, el acceso a PCR no es tan fácil en todos lados. Hay que pedir horas, si hay urgencias, se acaban los cupos. Probablemente en algunas zonas de Santiago, en algunas comunas, tenga mayor accesibilidad a hacerse PCR, pero fuera de Santiago y en regiones, es muy difícil realizarlo. Y es lo que se ha visto con la gente vacacionando, que se han contagiado, pero montones de familias, completas, y no han podido hacerse PCR. Todo se ha hecho solamente una persona. Entonces, otra opción es hacer los test de antígeno, que tienen validez igual que PCR para hacer diagnóstico de casos confirmados. Pero es imposible, es imposible que alguien te garantice que el cuadro que está cursando ese niño es un resfrío común o es una infección por COVID. Y por eso te decía, yo creo que va a llegar un momento en que vamos a estar todos contagiados, todos con anticuerpos, y por eso la importancia de que la mayor cantidad de gente se vacune, porque eso no protege solamente al que se vacuna, sino que también al que no se ha podido vacunar por edad, porque genera inmunidad de rebaño. Entonces, imagínate en invierno lo que va a pasar cuando se junte con los virus tradicionales. O sea, vamos a estar con Omicron dando vuelta, y va a partir el parifluenza, a partir del ciencial, entonces probablemente vamos a tener co-infecciones de varios virus sumado a Omicron. Entonces, si cada, no sé, yo de verdad veo como muy complicado poder hacer un examen en cada niño que tenga moco, por ejemplo. Claro, porque además es un síntoma común de un montón de enfermedades. Hasta puede ser alergia, digamos. O sea, uno no... Exacto. Y eso... Entonces, yo creo que este primer mes va a ser fundamental. Marzo, ¿qué va a pasar? Además que se trae una serie de desafíos prácticos, doctora, porque en el fondo ya, yo mando a mi hijo al colegio. Mi hijo tiene mocos, como dice usted, está medio resfriado. Yo tengo que tomar la decisión como mamá y ver si es que tengo a la mano la posibilidad de hacerle o no el test. Algunos se lo van a hacer, otros no se lo van a hacer. Cuando no se lo van a hacer, también podría ser que yo esté en riesgo, mi familia está en riesgo, ¿qué le digo a mi empleador? Porque podría decir, ya, yo no mando a mi hijo al colegio porque en consideración con los demás, a lo mejor es resfrío, pero mira, prefiero que pierda unos días, que se quede en la casa hasta que así le pasen los síntomas. Pero en el fondo podría ser COVID. Y yo, igual tengo que venir a trabajar, pero tampoco voy a llamar. Me estoy poniendo yo como un ejemplo de cualquier chileno que nos vea hasta ahora, ¿no? La mamá, el papá, no va a estar llamando en cada resfrío, en cada alergia, en cada sintomatología, diciendo, no voy a trabajar. Además, hoy día ya no existe esa licencia por contacto estrecho. Somos todos probables alerta de COVID en algún momento. Entonces, hay una serie de desafíos prácticos que al final uno dice, no sé si hoy día va a ser tan fácil hacer la trazabilidad al final, porque ni siquiera tenemos como la certeza de que haya síntomas. Hoy día también hay muchos casos, sobre todo en niños, que pueden ser asintomáticos, entiendo. Sí, es muy difícil. Esa pregunta que tú te planteas, yo me la planteo todos los días. ¿Qué hacemos como papá? ¿Cuál es mi decisión? Para no afectar al resto, sobre todo. Claro, en el caso de que un papá ya no tenga el periodo de licencia de hijo menor de un año, o que no pueda optar tampoco a tener un permiso, está obligado a hacerse una PCR algún miembro de la familia. Pero la accesibilidad a las PCR, yo he estado viendo ahora que grupos completos familiares se han contagiado en las vacaciones, y solo una persona del núcleo se ha hecho el examen. Entonces, no saben si los demás se contagiaron o no, si fueron positivos, porque no tenían posibilidades en el lugar donde estaban. Se están privilegiando los sintomáticos, además. Exacto, y la gente dice, pucha, ¿para qué voy a hacer sufrir a mi hijo? Meterle el palito a la nariz, si puedo hacérmelo yo, pero si la persona sale negativa, no quiere decir que el hijo no esté contagiado. Entonces, pucha, yo creo que es una gran interrogante, por eso Boris Johnson tomó la decisión de que se van a contagiar todos, se abren las mascarillas. Vamos a estar como en un mes de reaprendizaje en este tema de las clases presenciales, porque claro, el segundo semestre especialmente hubo clases presenciales, pero no teníamos Omicron, habían ciertas señales que ahora son bastante difusas en términos de esto. Claro, si el niño tiene fiebre, ya está claro, y es por una cosa de sin el cuanón, o sea, antes del COVID era igual, pero va a ser mucho de aprendizaje y por sobre todo de ir generando protocolos preventivos en los colegios. ¿Cómo lo ve usted eso? Porque ya hay protocolos que se han establecido en los colegios para cuando hay un caso sospechoso o hay síntomas que se van manifestando para aislar y para luego también, si es necesario, cerrar un curso. ¿Cómo lo ha visto usted eso también? Escucha, no sé, pues lo vamos a ver ahora. O sea, tienen un protocolo bastante claro en el sentido de que tienen descripciones de casos sospechosos, casos probables, cuando es un brote, por ejemplo, el brote se va a considerar si hay tres o más niños contagiados en un curso, en más de tres cursos del colegio, del establecimiento, por un lapso de dos semanas. Y eso considerando que el paciente informe los síntomas, que se haga el examen, ya sea PCR o antígeno. Entonces, yo creo que este mes de marzo va a ser una prueba de fuego para ver qué pasa. Ahora, yo creo que hay que ser positivos, porque la salud mental, tanto de los niños como de los adultos, se ha deteriorado estos últimos años y eso se ha visto con un aumento del caso de hospitalización en clínicas psiquiatras, las UCI infantiles, han tenido muchos casos de trastorno de ansiedad, de intentos suicidios, de trastornos alimentarios, debido a estos dos años de pandemia. Entonces, considerando ahora que los casos han ido disminuyendo, o sea, los tres días previos hemos tenido una disminución diaria de los casos, en que tenemos que apostar a que esto vaya disminuyendo y que gracias a la vacuna la enfermedad sea leve y que esté la mayor cantidad de gente vacunada. Esto realmente es una apuesta, no hay cómo saberlo. Yo creo que vamos a tener que conversar en dos meses más, porque si resulta que en un mes se cierran todos los establecimientos porque hay brote en todos los colegios y resulta que hay un aumento sustancial de casos en unidades de pacientes hospitalizados, hay que reconsiderar y hacer un nuevo planteamiento de salud pública. Yo creo que este mes va a ser una apuesta con lo que está descrito en otros países. O sea, nosotros vamos, tenemos la ventaja que partimos mucho después de los países europeos. Entonces, vamos siguiendo un poquito la pauta de lo que les ha pasado a ellos. Y tú ves las protestas que hay en todos los países desarrollados, a las que nosotros admiramos y aspiramos a hacer como ellos, en que la gente no quiere que lo corten la libertad. Tan aburrido. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por conversar con nosotros. Ojalá sea una apuesta ganador, pero ya está todos los protocolos y todo el aprendizaje. Ojalá haber podido aclararles algo, pero la verdad es que yo estoy tan confundida como la gente. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. A que vaya bien. Igualmente, buen día. Chao. Chao. Chao.